Porque como decías es un gran conocedor de toda esa zona de Europa, de toda la historia, de todo el entorno geopolítico. Lo que pasa es que, fíjate, a mí como periodista hay una cosa que por lo menos me mosquea, me refiero a nivel informativo. Los medios rusos están completamente vetados en el resto de Occidente porque se ha decidido que todo lo que dicen es falso. Y aviso como periodista me mosquea porque siempre que hay un conflicto creo que hay que escuchar a las dos partes. Evidentemente las imágenes que estamos viendo todos los días de ciudades bombardeadas, de edificios donde habitan civiles bombardeados, etc. no tienen ninguna justificación de ningún tipo. Es decir, tanto si a Putin le mueve simplemente la ambición de conquistar Ucrania por un tema de ambición territorial, político, etc. Como si fuera por un ideal supernoble de lo que fuera, lo que está haciendo es una absoluta salvajada y es una barbaridad. Pero sí que es verdad que quedan muchas incógnitas y me gustaría conocer la versión rusa de la historia. Me gustaría conocerla y se nos está denegando. Y me parece que tampoco hay derecho a eso. No hay derecho a eso. Con lo cual digo una cosa y digo la otra. Es decir, me parece que las imágenes que estamos viendo, insisto, solamente merecen la condena. Las miles de muertes que se están produciendo en Ucrania solamente merecen la condena. Pero me gustaría saber más y no solamente la versión que nos están contando. A mí me sorprende que todas las redes sociales, tipo YouTube, Google, etc. directamente te vetan cualquier información.